Y nuevamente regresando con ustedes en esta mañana de tanto frío, una noche muy fría en este diciembre, traemos una solución que puede ser rápida, económica y deliciosa. Una solución para cuando amanecemos en una mañana de tanto frío y queremos tomarnos una bebida caliente o sencillamente cuando estamos disfrutando en la noche de algún programa en familia o de una película. Vamos a hacer hoy un atol ligero de galletas María, que vamos a usar, le estoy dando un size, si se dan cuenta, para dos o tres personas. ¿Por qué? Una taza de leche, la misma cantidad de agua, estoy usando tres cuartos tazas de azúcar morena, una pizquita de sal y le voy a ir echando galletas María al gusto. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a licuar, hay que licuar las galletas María en la leche y vamos a ir hirviendo o a ir calentando ya nuestra agua aquí. Ponemos la taza de agua, la pizquita de sal, como siempre hago, las tres cuartos tazas de azúcar morena y vamos a proceder a ir calentando para que se vaya disolviendo. Ya hemos, nuestra agua está hirviendo, hemos licuado nuestras galletas María y sencillamente nuestro próximo paso es venir y tratar de ir moviendo y moviendo hasta lograr que se espese nuestra bebida o este sencillo ator que estamos haciendo para una noche invernal, una solución perfecta para esas pequeñas reuniones familiares. En solo unos minutos ya ha espesado nuestro ator, no nos podemos despegar de él, les digo, les puedo garantizar, pruébenlo, queda un sabor especial, muy rico. Y si queremos darle un toque navideño a esta bebida, pues sencillamente les polvoreamos un poquito de nuestra canela y veremos que va a quedar, ese le da el toque final. Pruébenlo, les va a gustar mucho, se los puedo garantizar y les deseo muchas bendiciones para usted y su familia. Hasta la próxima amigos.